¡Suscríbete al canal! No sé si lo lograré, espero que sí, apenas son las 7 cuando estoy grabando esto, espero que me haya chance de editar, pero bueno, no estamos aquí para platicar esto, sino que como ustedes vieron en el título, acaban de sacar una nueva skin que está súper súper genial y también el super tiro que hice, pero bueno, esto se lo dejo en el siguiente clip y sobre todo, suscríbanse, denle like y compartan este video. Y ahora sí, sin más que decir, los dejo con el video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Es una skin al juego que en realidad me fascinó bastante, no sé ustedes cómo la estén viendo, pero a mí en lo particular me fascinó. Y esta skin en inglés se llama Cloaked Shadow, no sé cómo se llama en español, si sé cómo se llama se lo estaré dejando por aquí. Y que voy a decir que es de las mejores skins que ha metido Fortnite y me atrevería a decir que es mi skin favorita hasta el momento. Debido a que, como ustedes saben, esta skin tiene unas alas traseras y pues es completamente negro. Y esta skin no vale tanto, nada más valen un que los pagos, que o sea, literal en dinero le sale como unos 200, 300 pesos mexicanos. No sé cuántos serán en tu país, pero hagan la conversión, 20 pesos mexicanos es un dólar, así es que pues hagan tu conversión. Pero, en serio, en serio, me fascinó bastante. Esta es de las skins más favoritas para mí, a mi parecer. Y también cabe recalcar que, sinceramente, estas alas le quedan a cualquier skin como fue antes la de Cupido, si no mal recuerdo, que fue la que trajo las skins, bueno, las alas blancas que literal la petó. Estuvo en todos lados esa sala, literal, todos los que no la tenían como yo, estábamos muriéndonos porque no la teníamos. Pero bueno, esta skin cabe recalcar que es una skin malvada. Entonces, esto puede irse ya encaminando a lo que viene siendo el fin de temporada, que, como ustedes saben, aparecieron unos huevos abajo del castillo que llegó con el iceberg. Y, sinceramente, ese tema está un poquito muy caliente en este momento, por decirlo de alguna forma. Y, sinceramente, es un tema que a mí me fascina. Lleguen a, digámoslo, 15 o 20 likes. Y, verán, es mi teoría. O sea, verán un video de mi teoría. También, les quiero decir que, para los que todavía no me siguen en Instagram, síganme, por favor, mi Instagram se lo estaré dejando por aquí o por abajo en la descripción. Vayan a verlo. Y, yo lo que hice fue hacer una encuesta porque, justamente, hoy que ustedes, no sé si están viendo este video, hoy es difícil. Yo gané una partida. Y esa partida fue asombrosa. No quiero dar más spoiler de aquí ni nada porque quiero que la vean. Esa partida fue asombrosa. Me salió de maravilla. Y, fueron muchas queires, eso sí se lo puedo decir. Yo les dije que si querían ese próximo video. Pero, para todos esos que vienen de Instagram, que siguen en Instagram, no se preocupen. El video lo van a tener seguramente mañana 28. Si subo este también, el 28, no se preocupen que también la voy a subir. Sinceramente, fue una de las partidas de las que más me fascinó. Son de las mejores partidas que he jugado. Y, ahora sí. Yéndonos de todo este tema. Nada más quiero decirles una cosa más. Sinceramente, como ustedes están viendo, he estado muy, muy, muy activo en el canal. Y he estado subiendo muchos videos. Y, eso es gracias a todo su apoyo, a todos ustedes. Pero, eso sí. Hay más del 50% de las personas que me siguen, que ven los videos continuamente, que no están suscritas. Es el 58%, o 50 y algo. Ahorita no me voy a ver las cifras. Pero, por favor, les voy a pedir que si les gusta este video, si les gusta mi contenido, por favor se suscriban. No cuesta nada. En serio, está aquí abajo. Es gratis. Pero bueno. A ver, ya. Pasemos de este tema y vamos a lo que les importa. Por lo que entraron en el título. La kill que literal me hizo flipar. Me hizo sacar este video. Me motivó a sacar este video. Y, como ustedes están viendo por la pantalla, van a ver que el tipo que yo maté, iba volando. Apenas iba despegando, yo le empecé a disparar. No le daba, no le daba, hasta que volvió hacia arriba. En ese momento, yo le apunté, le disparé y le di de headshot a ciento y algo metros, no recuerdo bien. Pero ustedes lo van a estar viendo. Y, sinceramente, no sé cómo le hice. Le quité cien exactos de headshot. No me pregunten cómo, porque yo tampoco sé cómo pasó. Pero lo único que sé es que, sinceramente, estoy muy, muy, muy feliz por esta kill. Y lo que más me asombra es que no es la única que tengo. Debido a que, no sé si ustedes han estado viendo mis antiguos videos. En mis antiguos videos tengo uno que se llama récord de 500 metros con el, la bazooka. Y, si quieren pasarse por ese video, seguramente lo van a estar acá, por aquí, por arriba, para que vayan a verlo. Sinceramente, ese fue mi mayor récord de distancia que he matado a alguien. Y, pues, no sé, ustedes véanlo y júzguenme en los comentarios, yo les voy a estar respondiendo, les voy a estar dando mi corazón. Y, sinceramente, no sé. Son de los mejores tiros que he hecho en toda mi vida. De hecho, también hay uno que quiero decir, que es uno que creo que se llama mejor tiro de sniper o algo así, el mejor tiro de sniper. Y, ahí, mato a uno de montaña a montaña. Estamos peleando, Nige y yo, de montaña. Bueno, Nige de mi equipo, obviamente, contra otro dúo. Y, estábamos disparándole a otra montaña. Y, justamente, le di a alguien que iba siguiendo esa montaña. Fue brutal, en serio. Pero, bueno. Voy a llegar hasta aquí el video. Y, para todos los que vayan a querer ver la siguiente partida, por favor, suscríbanse, activen la campanita. Denle like, compartan este video. Y, eso sí, nada más quiero decirles que gracias por este apoyo que me han estado dando, que es bastante, en serio. Y, también, quiero decirles que muchísimas, muchísimas gracias por todos aquellos que también votan en mi Instagram. Que, sinceramente, no tengo palabras, pero bueno. Si quieren ver esa partida, seguramente lo van a estar trayendo mañana. Si es que subo este video al 27, que espero y sí. Y, ahora sí, sin más, lo quiero despedir. Espero que les haya gustado este video. Si es así, ya saben, activan, compartan, denle like. Y, ahora sí, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!